Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Después de la presentación de la Casa y después de otras asociaciones que ya hemos visto, que sabemos de su presencia, la verdad es que venirnos aquí da un poco de respeto, porque detrás de nosotros hay muchas entidades que tienen muchísima experiencia allá y además que arrastran a mucha gente como la Casa. Así que bueno, nos vamos a presentar. Pues somos la Asociación para la Promoción Social de la Zona Sur, que he dicho así, que es muy largo, no sonará, pero si os digo Animasur, ya sí que tenéis en mente muchos de vosotros que en algunas ocasiones hemos colaborado. Y os vamos a explicar quién es Animasur. Como veis, no hemos traído presentación PowerPoint. Es verdad que nos habían avisado y que podíamos traerla, pero hemos estado muy liados y no la hemos podido hacer. Pero me he traído una mano porque he dicho, bueno, pero vamos a ver si mis compañeros son de la misma quinta. Entonces, ¿veis esto? Es nuestra presentación. Lo veis un poco, ¿no? Entonces es un árbol, es un árbol, se me ha ocurrido pintarlo aquí, para explicaros un poco de qué va. Mirad, la Asociación para la Promoción Social, que decidimos llamar la Animasur porque era mucho más corto, mucho más sonoro, lleva trabajando en el ámbito de Leganés 15 años. Nace de la iniciativa de asociaciones y, sobre todo, de personas que provienen de la educación social, de la educación social, el trabajo social, hay animadores socioculturales. Entonces decidimos crear una asociación que llevase impreso en el nombre sus objetivos. Y así la llamamos Asociación para la Promoción Social de la Zona Sur. ¿Eso qué significa? ¿Cuáles son nuestros principales objetivos? Significa que todas aquellas personas que están asociadas con nosotros o que están en nuestro radio de acción o que son simpatizantes o aquellas entidades que trabajan en nuestro mismo ámbito o en nuestra misma localidad, puedan tener a alguien que les ayude a promocionar, a promocionarse personalmente, a promocionarse laboralmente, a promocionar sus actividades. Y en ese sentido, ese árbol que empezó a nacer con esa idea, creció con dos ramas principales. Una, que son los cursos. Nosotros estamos actualmente impartiendo cursos de teatro y de historia, pero hemos emprendido otras acciones desde hace ese tiempo. Hemos hecho actividades en torno a las habilidades sociales, a los cuentacuentos, a relajación y control de estrés en los exámenes. Es decir, aquellas ideas que partían de nuestros socios las materializábamos y de esa manera promocionábamos la idea que habían tenido. Como veis, en principio parece que somos una asociación pequeña, sin embargo, tenemos un ámbito de actuación amplio y tenemos 189 socios. Eso no significa que aquí hemos venido los dos y hemos venido a los dos en representación a los demás. Hay gente que está trabajando, por los horarios nos han venido de esta manera y bueno, pues aquí estamos las dos. Bien, como decía, nosotros abrimos una rama de cursos, de cursos y talleres. Y otra rama en la que lo que hacemos es, bueno, tú mientras tanto corrígeme porque me lo he aprendido, parece que me he tragado un CD, pero bueno, es igual. En la otra rama vendría la rama de proyectos sociales. En esos proyectos sociales están destinados también a la promoción, a la promoción de otras entidades. Y en ese sentido nosotros organizamos los primeros encuentros de actividades asociativas. Estuvimos tres años con ellos. En el fondo nosotros queríamos un poco esto. Lo que pasa es que no lo supimos hacer. Es decir, teníamos una buena idea, pero no la llevamos a cabo a lo mejor como se debiera. Nosotros llamábamos a todas las asociaciones, algunos de vosotros participasteis en aquellos encuentros, os facilitábamos un ámbito donde mostrar lo que vosotros hacíais y con la idea de que el resto de los habitantes de Leganés, de los vecinos de Leganés y de otras asociaciones supiera de qué iba la vuestra. Bueno, resultó muy bien, porque resultó muy bien durante esos tres años, pero sí que vimos que se quedaba en eso, se quedaba en una muestra, que no había relación entre las asociaciones. Y a nosotros nos apetece mucho que todos estos encuentros no se queden en este espacio, sino que luego haya realmente un encuentro entre asociaciones, una puesta en común, una colaboración. Bien, de esa misma rama de la que os digo que salieron los proyectos de colaboración, nosotros metimos el certamen de Teatro Mínimo Animasur, ese certamen, este año, vamos a dejar de promoverlo, puesto que, bueno, pues son tiempos difíciles y tenemos que darle un cambio, puesto que no tenemos ninguna ayuda económica, todo sale de nuestros fondos y como tenemos que editar el libro, ya nos vemos un poco ajustados en esto. No vamos a abandonar el proyecto, pero sí que le vamos a girar. Bien, y así os seguiría diciendo que hemos colaborado con asociaciones de empresarios, con asociaciones culturales, con asociaciones religiosas, es decir, si vosotros tenéis en un momento determinado un proyecto que llevar a cabo y necesitáis promocionarlo, Animasur está para eso. Animasur está para ayudar a eso, a decir, bueno, pues mira, tenemos estos materiales, te los presto, tengo esta iniciativa, te la doy. Y es eso, es una asociación muy de intercambio en ese sentido. En los talleres, pues comentaros que en los talleres de teatro que yo dirijo particularmente, yo soy la coordinadora de actividades culturales de la asociación, pero llevo ese taller, de ese taller, y para promocionar a la gente que estaba dentro, se fundó la compañía Teatro Estable de Leganés, que alguno de vosotros ha visto ya actuar aquí y en otros lugares de España, porque salimos bastante. De esa compañía de teatro, pues ha habido gente que ha promocionado a nivel profesional, porque ahora mismo son actores que están actuando, pues eso, a nivel profesional, y otra gente, pues tiene ahí su ámbito de ocio. ¿Los cursos de historia? Pues los cursos de historia llevan funcionando 12 años aquí, y de los cursos de historia alguien nos dijo, oye, conozco una persona que es especialista en el greco. Ah, pues vamos a organizarle una conferencia. Y de ahí empezó a gustar la idea y actualmente damos un ciclo de conferencias en el Centro Cultural Julián Besteiro los últimos jueves de cada mes. Esto es publicidad, claramente. Pero vamos, es una publicidad muy social porque los cursos se dan con carácter gratuito y ahí estamos, tenemos buenos conferenciantes. Ahora mismo nos han encargado la visita guiada, vamos, llevamos haciéndola cuatro años, pero ahora os cuento otra cosa que hay el día 18, la visita guiada al Museo de Escultura de Leganés. Entonces, es una visita que se realiza de forma teatralizada coincidiendo con el Día Mundial de los museos. Entonces, como veis, hay algo que promocionar, llamamos a Animasur y Animasur nos dice mira, yo quiero que podíais hacer esto y ese servicio os le damos. Hemos nacido para eso, es decir, no es una contrapartida, no es una empresa y otra cosa es que las asociaciones tengamos mentalidad de empresa en el sentido de que tengamos mentalidad de crecimiento, de optimización de los recursos, de optimización del tiempo, de generadores de empleo que lo podemos ser, pero no es ninguna empresa, lo único que pasa que interrelacionar recursos ahora mismo en un tiempo de crisis a nosotros nos parece vital, es decir, si yo tengo algo que te puedo prestar a ti y tú viceversa, eso se puede generar, ¿no? Volver un poquito al trueque y en ese aspecto estamos, yo ya no sé por qué te tengo, es que, a ver, bueno, ella, pues por qué está ella y no otra persona que podía haber venido, pues ella está un poco en representación de toda aquella gente joven que yo creo que es la que nos falta en tejido asociativo, el tejido asociativo muchas veces adolece, salvo en asociaciones, claro, de carácter juvenil, de qué pasa con los jóvenes, ¿no? ¿Por qué no se meten dentro? Nosotros a través de los talleres de teatro los involucramos desde lo profesional, es decir, por ejemplo, ella viene de hacer relaciones públicas y publicidad, pues es indudable que una asociación en Leganés necesita de alguien que tenga conocimientos en ese ámbito porque si tú haces, pues no sé, una corrida de vaquillas y necesitas que la gente vaya, necesitas también a alguien que sepa cómo anunciarlo y no que al final todos nosotros nos hemos visto algún día pues ahí con el ordenador haciendo unos carteles horrorosos. Eso no significa que hoy, por ejemplo, vosotros habéis tenido presentaciones estupendas y yo no, pero bueno, da igual. Me refiero que las actividades, pues si tienes una persona que estudia esto, pues la puedes emplear para tu asociación. Hay otra gente que necesita hacer currículum para luego insertarse en el mundo laboral. Pues si tú tienes a alguien que está haciendo diseño y si no, cortame si ves que soy una pesada, pues entonces le puedes decir, oye, mi asociación está abierta para que vengas a hacer prácticas, para firmarte cualquier papel que podemos diciendo que tú has estado colaborando y como voluntario en nuestra asociación para ayudar a nuestros jóvenes también a promocionar y eso una asociación la puede hacer. Y bueno, yo creo que no nos hemos puesto como vamos de tiempo. Yo creo que me he pasado ya, ¿no? Yo, si me permite decirte, es verdad que a lo mejor diciéndolo así queda un poco etéreo, es verdad que a lo mejor explicando un poco el árbol para que se sepan exactamente las actividades que lleváis porque lleváis muchas actividades que promueven un poco pues lo que estabas comentando de la asociación entre personas y una, alguien que te promueva realizarlas, si le hieras un poco el árbol yo creo que sería una buena manera de llevarnos un concepto general. Perfecto, pues entonces para ya despedirnos sobre la base de un nombre largo de asociación para la promoción social en la zona sur crece un tronco más pequeño que llamamos Animasur para que todo el mundo lo recuerde. De Animasur salen dos ramas, una que se dedica a los cursos en los cuales hace talleres de teatro, historia o aquellos que vosotros nos demandéis porque nosotros buscaremos a los profesionales para hacerlo y por otra parte pues proyectos que lo que hacen es poner de acuerdo asociaciones con asociaciones o promover actividades suyas que os puedan interesar. Bien, y luego también pues colaborar con las necesidades que tengáis y en ese sentido no tenemos absolutamente ningún color ni ninguna cosa extraña. Nosotros podemos colaborar con cualquier persona que esté haciendo una cosa absolutamente legal porque somos muy libres en ese sentido. Entonces mira, lo último por ejemplo lo que hicimos aquí fue para la asociación San Vicente Paul y para Cáritas porque tenía que recaudar unos fondos para un comedor social y la compañía de teatro estable de Leganés actuó gratis para ellos. Entonces bueno, pues de la misma manera con la asociación de empresarios que yo no sé si ya se habrán ido porque pues habría que buscar un punto de debate luego para hablar o charlar o tomarnos algo. Pues lo mismo os digo, yo por ejemplo estoy deseando que la gente siga comprando los mercados de abastos y no hay ninguna actividad cultural dentro de un mercado de abastos. Entonces yo me he ido a un mercado de abastos y les he dicho oiga, o sea, con lo moderno que queda pues podrían ustedes hacer aquí teatro o cualquier otra labor de promoción para que la gente viniera. Esto que os puede parecer muy abstracto se hace en otras ciudades y da resultados. Y yo creo que es un poquito lo que hacemos nosotros ¿no Camino? Es que Camino Camino tendría que estar en cada una de nuestras asociaciones ahí porque sabéis todos que bueno pues que nos conocen muy bien y que a lo mejor alguna cosa se me ha pasado. ¿Crees que se me ha pasado alguna? Bueno, bueno ya la conocéis. Y nada que yo prometo a los organizadores que lo han hecho muy bien que les enviaré esta documentación. Alguien me decía que se iba a editar un libro o una cosa así ¿no? Se iba a editar un libro bueno pues desde aquí solamente aprovechar esta mesa para agradeceros la iniciativa pero por favor es que y el dinerito del libro dedicarlo a las asociaciones ¿no? Venga que muchas gracias. Un saludo. Venga, hasta luego.